Sí, me siento muy bien, me siento muy bien, tengo más experiencia ahora que tenía antes y pues estoy contento de estar aquí y nos va bien en este equipo. ¿Es lo mejor que te pudo haber pasado en tu carrera, el regreso? Sí, bueno, hasta ahora sí, espero que siga así. ¿Los tiempos, los minutos que te están dando, suficientes o no? Sí, sí, estoy contento, después que yo tengo mi rol, después que yo entre, haga mi trabajo, algunos juegos voy a jugar menos que otros, por algunos juegos voy a jugar más, así que tengo que estar siempre preparado. ¿Y Chicago es una plaza difícil siempre para jugar, como esta noche que sucedió? Sí, ellos son un tremendo equipo, especialmente aquí en la casa. Bueno, yo creo que los dos equipos hicieron un error y hicieron buenas cosas, así que nosotros pudimos terminar con la suerte.